¡Buenos días chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? Pues hoy es viernes Vamos con rumbo a California Llevamos 7 entregas Y pues ahorita estoy aquí en Missouri Voy a llegar ahí a Joplin a desayunar Y a ver que se me pega de cromos Y miren nada más ¡Qué podonga! Ya me queda grande Y ahorita voy a maquillarme Para estar toda ready Ahorita estoy llenando tanques Porque ya tenía hambre el rey ¿Cómo ven? La verdad el rey está todo cochino Porque no, no se puede No se puede Ya hasta que esté allá por California O en Arizona Lo voy a limpiar Porque la verdad aquí cada ratito llueve Y la verdad pues tampoco Traigo mi botezote de cera líquida Pero no me va a alcanzar muchachos No, no, no Pero así está el mitote ¿Cómo ven? Está fresco la verdad Está fresquecito Y... Pero está rico Está rico ¡Ay! ¡Ese capú! Ahí anda el paquín Está nublado chicos ¿Cómo ven? Aquí me voy a dar una manita de gato Porque... ¡Ay! ¡Ando muy chimaltrufia! ¡Chimaltrufia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! En uno de los videos Un seguidor me puso ahí Parece chimaltrufia Sí, mijo Cuando me levanto Y más cuando ando desvelada Ayer caí como saco de cemento ¡Qué bárbaro! ¡Qué rico es dormir cuando tienes sueño chicos! Cuando estás cansado Te duermes deliciosamente Muy rico ¡Bueno, bueno! Bueno chamacones Ahorita los miro ¿Sale? ¿Cómo ven? Ahorita los miro, los miro Déjenme me maquillo Para estar Pechocha ¡Hola Paco! ¡Una salud a Paco! ¡Buenos días! ¡Ok! Bueno pues Ahorita nos vemos Bueno muchachones Estamos llegando aquí Muy conocidos El truck stop Por los traileros Este truck stop está En el freeway 44 Aquí en Missouri Salida 4 Es el Petro De Jockey Es suena Aquí venden muchísimos accesorios Para los trojes Hay un Ahí hay dos camiones De exhibición Ya se los he mostrado Así que Vamos aquí a llegar Vamos a comprar Vamos a comprar Un par de cositas Que ocupamos Para proseguir Nuestro camino Hacia California ¿Cómo la ven? Vamos aquí Es fácil Entrar Ahí pueden ver el letrero Es en Missouri Jockey Jockey 44 Vamos a buscar Un estacionamiento Ya tenía ratito Que no venía O pasaba por aquí Vamos a buscar Ok Vamos a ver Donde encontramos Un par de cositas Encontramos Un par de cositas Aquí Miren aquí Me traigo Un Aquí Vamos a dar toda la vuelta y nos vamos a poner de aquel nado mejor. Les voy a dar un churro por el parqueadero. Ahí están las bombas. Voy a echar petróleo. Yo a salir de este camarada. Son las 10.22 de la mañana. Aquí, dos horas de diferencia de California. 85 grados. No está muy caliente. Está muy rico el clipe. Bueno, vamos a ver nuestros en el video. Todos estos que están aquí a mi lado derecho son reservados. Todos los churros antes había unos cuantos, a ti, esto. Ahora hay 20, 50. O sea, siempre pagar en general y sacar más dinero el truck stop, ¿no? Como si de por sí no ganan. Y vale como entre... En unos vale 15 dólares. En otros vale 17. En otros truck stop está 20 dólares pagas por espacio. Entonces, sáquenle bromas, sí. Pero ya cuando de verdad está lleno el truck stop, pues no te queda más que agarrar uno de esos, ¿verdad? Porque a veces las rampas y todo está lleno. Entonces, ni modo. A veces tú dices, no, son 20 dólares. Sí, pues es una comida, ¿verdad? O algo así. Pero pues... Miren ese coleguita qué chulada. Está limpiando su petra. ¿Están viendo? ¿Eh? A mí me encanta ver un chofer que cuide su truck. No, ahorita me voy a poner yo literalmente. Vamos a abrirnos aquí, miren. Mírenlo. Limpiando su petrona. Miren sus pipas directas. Mis respetos, ¿eh? Mis respetos. Así debe de ser. Así debe de ser. Es un americano, ¿eh? Eso es amor al arte. Eso es amor al arte. Que te guste el troque, que te lo guste traerlo bonito. A mí me vale. Muchos me critican, pero que esto, que lo traigo me vale. Lo traigo yo y lo traigo bien chulo. Así. Me gusta andar... Que esté corriendo en el freeway y que lo volteen a ver de tan precioso que se ve. Así debe de ser. Cualquier troque que traigas, sea un Freeliner, un International, un Volvo, lo que sea, siempre traerlo hermoso. Siempre. El troque no hace la marca. ¿Ok? Tú lo haces. Bueno. Vámonos para abajo. Se me cayó el teléfono. Pero bueno. Siempre se me caen. Se pasan, ¿eh? Se pasan. Pero bueno. Vigantes. Ahí me queda el rey. Y vámonos de compras. Sí, señor. Aquí en Joplin, Missouri. Vamos a ver. El show. ¿Querán a querer? Ocupo sus listas para ver qué van a querer para sus troques. ¿Quieren unas pipas? ¿Quieren unos cromos? ¿Ocupan algo para el tablero? ¿Qué es lo que necesitan chamacones? ¿Quieren? ¿Ah? Así que... Vámonos de compras. Y vamos a entrar. También un tapete para el rey. Para lo que es el camarón. Sí, señor. Así está el show. ¿Cómo ven? Ahorita les voy a mostrar el W900 que está allá. Muchos de ustedes ya lo conocen. Este truck stop es muy conocido. Muy, muy conocido. Así que... Vamos a ver qué... ¿Qué vamos a llevar? Le tengo que hacer un regalo al rey. Sí. Vamos a ver qué hay para el bastón. ¿Sale? Siempre... Siempre compro el pistón, pero hoy quiero algo diferente para el rey. Así que... Vamos a ver. ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que miramos? Miren, me gustaría ponerle estas al rey. Un guardafán. Pero... Ah, miren. Ahorita nos vamos a llevar este tapete. Perfecto. Ah, miren. Este tapete queda maravillosamente. ¿Cómo ven? Sí le combina al rey, ¿no? Eso nos vamos a llevar. Nota clarito porque luego se ensucia bien. ¿Verdad? No se le quede. El cafecito, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Eh? El cafecito. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver para acá. Bueno, voy a empezar a dar el churro. ¿Sale? Todos los niños que he venido aquí siempre, siempre están los mismos camiones. ¿Sale? Aquí ustedes pueden encontrar todos los accesorios para que puedan cocinar. ¿Sale? ¡Ay, ocupamos una aspiradora! Todo absolutamente viene hasta microondas. No más que sí son bastante caros. A diferenciar como los pudieras encontrar en otro lado, ¿no? Convertidores. Pueden encontrar los Bluetooth. GPS. Son la misma cosa. Todos, todos están bien locos y se apetean para otro lado que no debe ser. Pueden encontrar radios. CVs. Ah, por favor, si ven a Mr. X. ¿Se acuerdan que ocupamos el CV? Por favor. Miren, aquí está un Galaxy 9.59. Perfecto. Bueno, pues. Bueno, pues. Vamos a ver este Peterbill verde. Se los voy a mostrar. ¿Sale? ¿Sale, pues? Vamos a ver aquí. Miren. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Está hermoso, ¿no? Vamos a ver si está abierto. No, está cerrado. Me encantan así las pipas todas directas. Se ve lindo, ¿no? A mí me gustan los capuchones, los largos como los que trae el rey. No me gustan esos faros. Se ven horribles. Bueno, cae de gusto a gusto, pero miren qué hermosa de... Miren. Miren, patrón. Qué chulmada. Al rey se le vería preciosa. Pero bueno. Ay, ay, ay. Ay, Blanca, Blanca. Está cerrado. Chilo, se los puedo mostrar por dentro. Pero miren. Una cipa al rey, ¿no? Pero este tiene chasis alargado y quiero pensar. Miren. ¿Cómo ven? Bueno. Les voy a voltear la cámara. Miren. Por aquí podemos encontrar de todo, de todo. Tito me gusta. Capuchones desde los más chiquitos hasta los más grandes. Las tapas. Miren. ¿Qué tal? Las pipas, chicos. Las pipas. Miren nada más qué hermosura. ¿Ah? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Miren los codos. Es mucha inversión. Está. Es mucho dinero. Traer un troque muy hermoso es muchísimo dinero, chicos. Pero bueno, pero en fin. Así está el chulmada. Necesitamos. Ay, miren las pulveras. Qué hermosura. La otra vez también. Las de Kenmore. Pero por lo que veo no hay. Vale $366 dólares cada una. ¿Cómo ven? Un viaje. ¡Ah! ¡Ay! Las cornetas de tren. ¡Ah! Miren la cara. ¡Ah! Todo esto lo vamos a poner al remate. ¡Uy! ¡Los bastones! ¡127! ¡Ay, no! Es que estoy loca. ¡El remate! Miren. Ya compramos todas estas. Ya las tiene todo cerrado. Todas, 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 todas. Vamos a ver qué más. Ustedes dirán que qué simple soy. Pero ¿saben qué? A mí me emociona de la cuenta que yo estoy en una juguetería. Así. Es como... Es algo inexplicable, pero sinceramente es muy, muy bonito amar lo que haces, disfrutarlo, este... Porque cuando tú haces o trabajas en algo que de verdad no te agrada, chicos, es muy, muy, muy fastidioso. Así que creo que vamos a ocupar también uno de estos. Miren, porque el rey no trae. Así que vamos a llevar uno de estos. Porque el rey no trae. Entonces, eso tienes que traerme. ¿Qué les gusta? ¿Este o este? ¿Cuál les gusta? ¿Cuál está más bonito? ¿Uno o el otro? Ahorita escogemos. ¿Sale? Vamos a ver qué más tenemos. No sé. ¿Cómo qué? Aquí. Hay muchas cosas. Muchas cosas. Vamos a ver. Quejas de herramientas. El volante. Hay que cambiarse de cambiar al rey. Pero todo poco a poquito. Todo. ¿Ok? Vamos a ver. Quiero llegar a lo que es lo de para pulir. TARAN. Ya llegamos. ¿Ven? Vamos a ver. Miren. Estas son las piedras que usan ahí donde yo lo llevo a pulir. Sinceramente no les voy a mentir. No sé para qué son cada una el color porque hay diferente color. Como pueden ver entonces cada una tiene su trabajo su función. ¿Ok? Entonces y venden de todo. ¿Ok? Quiero conseguir algo para protector de lo que es el poli. Y vamos a ver qué hay. Miren. Es para pulir. Una crema de churro. Ahorita voy a revisar. No sé para qué es este Sprite. Pero ahorita reviso. Ahorita reviso. Perfecto. Bueno. Ahorita vamos a revisar y vamos a llevar lo que necesitemos. ¿Ok? Miren. Este Lucas Azul yo lo uso para la pintura. Ya se los he mostrado en otros videos. Es muy muy bueno y aquí está barato a 10 dólares. Este Lucas este Lucas cuando me preguntan que qué le pongo a las llantas es buenísimo. Buenísimo. Se los recomiendo. Miren está 2 por 25. Está barato porque a uno te puede salir hasta 13 dólares. ¿Ok? Bueno. Y pues vámonos por acá. Ahorita voy a escoger lo que voy a llevar. ¿Ok? Hay aceite. Todo, 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 todo. ¿Ok? Miren. ¡Tarán! Miren todas las defensas. ¡Qué chulata! ¡Ah! Miren este W. ¿Cómo ven? Está algo bien, ¿no? Es muy conocido este W. Vamos a ver si está. ¿Qué chulata? Esas luces le van a hacer falta después al rey. Se vea precioso. Está lleno. Miren. aquí adentro. Aquí adentro. Vamos a ver cómo está. Acá adentro. Oh, este es igual que el rey. Miren. Trae cama, no trae el sofá cama. Pero la verdad están muy, muy amplios. esta es de de 13. Está todo desarmado ya, muchachos. Miren. La gente a veces es bien es bien descuidado. Están en exhibición, miren, y ya están todos desarmados fuertemente. Pero bueno, pero en fin. Miren las defensas. Miren la defensa de este. Miren el patrón. La parrilla no me gusta. Me gusta la original. Está muy hermosa la original. ¿Sale? Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. Nice, ¿ah? ¿Se acuerdan? Bueno, los que tienen mucho tiempo siguiéndome la página, se pueden recordar. Yo en el gatito traía esta así entera con las luces cuadradas. Me gustan más que las redondas. Entonces, y luego traía su de las placas salientadas y todo. El show. Pero bueno, sale chulada, ¿verdad? Algo bien. Aquí, para los amantes de los camiones tienes que venir con muy buena chiquera o muy buenas tarjetas de crédito. Pero bueno, también como miren, pueden ver. También hay especial. Miren esta de recorrer. Así que, tres por dos. Y pues, si lo compras por separado, pues sí, te sale un chiquito más caro. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, chicos, voy a recoger lo que quiero comprar y, y pues, ahorita nos vemos. ¿Vale? Ahorita les sigo mostrando. Aquí, yo, les estoy. Esto de las de compras está muy pesado. Y por favor, por el amor de Dios, no me pregunten quién compra todo esto. Lo compra el patrón. El patrón lo paga. Por favor, no lo compro yo. Cristo resucitado. Cristo. Vámonos. El patrón lo paga. El patrón lo paga. El patrón lo paga.